Hey que pasa amigos de youtube el día de hoy vamos a hacer el unboxing de enamor de la película de black panther wakanda forever obviamente es una figura titan hero series y pues al fin lo tenemos en el canal está bastante chido amigos es mi regalo de cumpleaños el día de hoy cumplo años y pues está bastante chida esta figura y pues vamos a ver la caja aquí tenemos una imagen de enamor bastante chido al buen tenoch huerta que si se parece bastante la figura a él y pues aquí obviamente también tenemos otra imagen de enamor bastante chido y pues aquí también tenemos el título marvel estudios black panther wakanda forever y pues obviamente es una figura titan hero series hecha por hasbro aquí tenemos la parte de acá que también dice marvel estudios black panther wakanda forever tenemos a un baku nakia okoye y shuri unos personajes bastante chidos que también me hubiera gustado que hubieran sacado figura de un baku nakia y okoye y aquí también tenemos una imagen de tenoch huerta como enamor bastante chido y también tenemos una descripción como todos los titan hero series desde las profundidades del océano enamor no se detendrá ante nada para proteger su pueblo y pues es una figura bastante chida y pues sin más que decir vamos a abrirlo y bueno vamos a abrir anamor al fin lo tenemos en la colección estoy muy contento por tener esta figura es una de las que más me llamaban la atención de esta de esta colección y pues vamos a sacarlo oh se ve chido amigos se ve impresionante me gusta no tiene tantos detalles pero pues está muy chido la verdad es una figura básica y pues el rostro si se parece a tenoch huerta el actor que interpreta a anamor y pues vean como su collar está precioso se ve muy bonito y pues todo lo demás está increíble también tiene sus alitas amigos sus características alas de los cómics también las tiene y pues es una figura muy muy padre y bueno ya tenemos la figura de enamor suelta se ve bastante chido amigos se ve muy genial y pues me gusta mucho que al fin tenemos una figura de que nos represente a méxico este personaje pues es de de basado en quetzalcóatl bastante genial amigos y pues es una figura muy chida y también a tenoch huerta que es una un actor increíble que nos representa a los mexicanos está bastante chido si se parece mucho a él y pues a mí lo que más me hubiera gustado es que le hubieran añadido más detalles como unas sombreras así algo así y pues también está muy genial el resultado de esta figura está mamadísimo tenoch huerta la verdad y pues aquí también tenemos sus alitas sus características alas de los cómics también para volar le sirve está muy chido amigos un impresionante figura de enamor y pues podría ser que esta es la figura de un mexicano al fin tenemos un mexicano en figura en una figura de acción y pues hubiéramos tenido a salma hayek como ajak en eternals pero pues lamentablemente no salió en titan hero series salió en marvel legends pero pues esta figura de enamor está impresionante me gusta mucho y bueno amigos esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo por favor dale like suscríbete si no lo estás nos vemos hasta la próxima y bueno pues automáticamente en amor se une a la colección lo voy a poner aquí junto con jane foster y doctor strange se ven bastante chidos y bueno pues ya estáis